Pues como uno no es suficiente, tenemos el anexo de eructitos del cine que se llama ¿Qué tan vista ché? Donde nuestros eructitos invitados nos van a platicar de esas vivencias, recuerdos, vamos, de eso que vivieron de niños, jóvenes, y pues bueno, nos van a revelar un poco hasta la edad que tienen, y pues tenemos para este episodio los invitados que tuvimos en YoYoRabbit, por aquí van a aparecer, en alguna parte de la pantalla, bienvenidos, buenas noches, tenemos a Ale, a David, a Ron, a Victor, y pues bueno, la pregunta obligada es, ¿Ustedes qué tan vintage Zafo? Bueno, es de programas de televisión, ¿no? Primero en las damas. Pero dijo Zafo. Bueno, a ver si quiere que eso. Pues yo, yo, hoy la temática que escogimos a través del grupo de Telegram fue programas de televisión, este, yo al principio pensé que programas de televisión incluía caricatura, pero no, puros programas de televisión de personas reales. Entonces yo quiero hablar de dos que me encantaban, uno era Home Improvement, este, mejorando la casa en español, era una maravilla, yo quería, cuando hacía la Cueva del Hombre, este, ya me imaginaba que yo en 5 o 10 años iba a tener mi Cueva del Hombre, con las cervezas, con la mesa, con la mesa de billar, este, todo, me encantaba esa serie, y otra que, que me marcó y me identifiqué mucho, este, uno de mis mejores amigos, Rodrigo Casas, que le mando un saludo, eh, teníamos, él y yo teníamos la misma edad, y él tenía un hermano más grande, bueno, tenía dos, pero no, cuando me convivía mucho era el más grande, entonces me identificaba mucho con la serie The Boy Meets World, en México, en español se llamaba aprendiendo a vivir, aprendiendo a vivir, entonces como que me identificaba mucho los problemas de escuela, este, las novias, la familia de él, mi familia, entonces me divertía mucho ese programa, me encantaba, de hecho, sacaron la versión nueva de Girl Meets World, y no me enjaló, ya no fue. Se supone que era la hija de Topanga y de... Y de Corey Matthews. Corey Matthews, ¿no? Ah, y otro programa que también me marcó, y de hecho tengo una playera muy buena, fue la de Saludos por la Campana, me encantaba esa serie, este, y estaba enamorado, como yo creo que todos los hombres de esa época, de, ay, se me fue el nombre, esta... Tiffany Amber Thiessen. Kimberly. Pero no, en la serie es esta... Ah, no, es cierto. Tiene un apellido, este, un apellido judío, esta... Ahorita, ahorita se los digo. Qué bueno. Eso de Mejorando la Casa, fue una de mis, de mis series de TV, pues, de Chavito, porque... Sí, era como... O sea... Pero ya estabas grande, amigo, ya ibas en secundaria, ¿no? ¡Kelly Kapowski! ¡Kelly Kapowski! ¡Kelly Kapowski, claro! Ah, claro, que era Kelly Kapowski, claro. ¿Y Kimberly? Kimberly era la Power Ranger. Yo no fui Power Ranger. De, de, de... Salvaos me gustaba, pero no, no era tan fan. Ah, yo sí, sí, sí. Estaba divertida. Que bueno, hace poco el chavo que interpretaba a este... Creech. Creech. Acaba de fallecer, ¿no? Sí. Bueno, yo creo... Y también yo creo que todos los que estamos aquí, Ahorita veremos qué tan vintage somos. Este, también una serie que... Estábamos... Bueno, yo estaba Chavito y todo eso, pero... Sí la veía y no me la perdía, que era... Una serie, pero ya como novela gringa. Este, Beverly Hills. ¡Ay, claro! Sí, claro, por supuesto. Fue nuestro despertar sexual de todos. Ajá. No mames, y por todos. Brian, ¿sabes? Y Dylan. Y Dylan. Y... Kevin. Ese es por los Backstreet Boys. No le eches la culpa a Beverly Hills. Porque hay Bryans, Kevins y Dylan sí. Esa serie la veía mi hermana, porque yo iba en la primaria cuando salió. Y esa la veía mi hermana y puta, era así, inyectársela y... Y al principio así de puta, güey, ya pon las caricaturas. Pero pues no. Y ya después como que le agarré cariño, pero había un güey que me cagaba. Era el güero de chinos. Ajá, el de Sharknado. Me cagaba. Porque aparte... Sharknado. ¿Es el mismo actor? Ya sé, pero ¿quién ve Sharknado? No me acuerdo de su nombre. Deberíamos hacer un eructito de Sharknado. Sí. Porque es una joya. Es tan mala que es buena. Es buena. Muy bien. Seguramente en un futuro le van a hacer una película, como hicieron con la de The Room, la de Desaster Artist. Ajá, pero ya, Sharknado ya vean como siete películas. Ajá, vean como siete. Sí, pero una... Fast and Furious. Pero además, con Beverly Hills se supone que la... Como que de estas series, del despertar sexual y así, la subida de tono era Melrose Place, ¿no? Esa sí no la vi. Esa sí ya no la vi. Yo no podía ver Melrose. Mis papás no me dejaban. Esa sí yo tampoco. Y ya pasaban más noches. ¿De Beverly Hills? Sí. No, Melrose no podía verla porque salían chichis y esas cosas. Y mis papás no me dejaban verlas. Por eso, pero sí te dejaban ver... Sí. En Beverly Hills, sí. Era como más tranquilón. Tenía un tono más abajo. Era un rayito más abajo. Yo diría que mi despertar sexual fue a través de Baywatch. El mío también. El mío también. Pensé que nos ibas a contar y tuve miedo. No, claro. ¿Qué? Pensé que nos ibas a contar tu despertar. No, 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 no. ¿Qué fue eso? La primera vez que me la jalé. No, no, no. Ahí. Ahí, jale. Ale. Niños, cámbienle, por favor. Alejandra. O sea, horario familiar. En mi caso, fue Ciencia Loca. Ah, bueno, sí. Yo no vi esa. O sea, no. World Science era buenísimo. Ya pasaba en Golden y ya muy noche, ¿o qué? No. En el 5 o en el 7 salía. Sí, creo que era en el 5. Estaba muy buena. Y aparte estaba súper buena. Sí. Y estos güeyes. La serie. Dijeron a huevo, esta vieja, pues la vamos a poder hacer como queramos, ¿no? En pubertad, con la hormona hasta arriba, y crean a esta mujer. Pero, pues, bueno, se la pelan porque, pues, esta vieja los incluye, ¿no? Los adieste. Ajá. Yo no sé de qué me hablan y me estoy imaginando unas cuchilladas. Sí, Ciencia Loca. Weird Science. Super nerds. Hacen una mujer por computadora. Y la otra, un crush, fue Sabrina, la bruja adolescente. A mí nunca me llamó la atención. Era muy buenísima. Estaba esta morra. Nada más. Y ya, o sea, no era que yo fuera fan de las enamas. Era, pues, como fan de esa morra. Y sale. Y sale Milastías, ¿no? Era lo mejor. Yo de estas, de las series que marcaron mi infancia, este, fueron, es una que no es muy conocida, que se llamaba Los Torkelson. Claro. Y era de una familia sureña, de una mamá soltera, que tenía como cinco hijos, este, y vivían en un suburbio, pero, pues, no tenían varo. A diferencia de todos los demás, este, vecinos que tenían varo. Y la hija, este, que era el personaje principal, era Dorothy Jane Torkelson. Así de sureño, de White Trash. Yo también la vi. Yo también la vi. Ay. A sureño de White Trash. Te siento que la quiero googlear ahorita. Yo ya la googleé. Nunca la vi. Los Torkelson, se llamaba. Después. Pero, lo raro es que, bueno, en Canal 5, pasaban la serie seguidita todos los días, ¿no? Entonces, se echaron, solo duró una temporada, y pues, se echaron la temporada en tres semanas. Entonces, repetían y repetían y repetían por meses una sola temporada. Ok. Esa me gustaba un buen. Y después hicieron una, este, un spin-off, que se llamaba, creo que, como en casa, que era también la misma mamá, con solamente tres de los cinco hijos. Así, a dos de los hijos dijeron, bye. Esto nunca sucedió. Y los reemplazaron con, este, con otra casa donde ellos se mudaban a la casa, y la mamá era la, la ama de llaves. Entonces, la historia seguía siendo que ellos eran todavía pobres, pero era como un, who's the boss, con los papás, y la hija del, del hombre rico, era Brittany Murphy. Ok. Wow. No, no, no la, no la, no la recuerdo. No, yo tampoco. Me siento tan recordar y, y nomás no lo logro. Como que, me suena, pero, pero no la recuerdo. Que veía mucha tele de niño. Me educó la televisión. A ver, que no te oiga tu mamá. Mis papás trabajaban, ella ya lo sabe. Hola mamá. ¿Saben cuál, saben también cuál, cuál me, me marcó? Esa sí, yo creo que fue la que más me ha marcado de todas. Los sueños maravillosos. No, sí. Pero yo estaba muy chiquito, ¿ustedes también? O sea. Yo también. O sea, yo la veía y ya se veía vieja la serie. Ya estaba muy chiquitito. Pero también la trataban de hacer. Antigua. Así como, como más antigua, pero. Ajá, como 20 años antes, ¿no? Porque estaba de los 60. Sí, de los 60. Sí, claro. Winnie Cooper. Claro, Winnie Cooper. Claro. Se hizo el rumor. Muchos años se hizo el rumor de que este... Ay, se me fue el nombre. Paul Feiffer. Marlin Manson. Era Marlin Manson. El amigo nerd. Oigan, ¿ustedes se acuerdan de un programa de concursos para niños que se llamaba Leyendo del Templo Escondido? Guau, salía en Nickelodeon, ¿no? Era buenísimo. Yo siempre quise ir. Ajá. Entonces, se supone que era como... Los mayas. O sea, no sabría yo decir bien. Yo creo que... Y entonces, habían... Tenían que hacer los chavitos diferentes pruebas para ganarse premios y no sé qué. Pero era todo un set así grandísimo, albercas. Como el Juego de la Oca, pero para niños. Pero, ajá, pero... Pero en norte. Pero era ambientado así como en mayas o en culturas mesopotámicas. Y tenías que ir ganando medallones, pero había laberintos, había albercas, había... Era increíble. ¿Cómo se llamaba? O sea, una cosa súper, súper buena. Y creo que sí era Nickelodeon o algo así. Sí. ¿Cómo se llamaba el templo, no? ¿Cómo? Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Pero este programa era bueno. De hecho, había uno que era de Nintendo. Entonces... Ah, claro. Ajá. Y entonces te metías así como si fueras Mario Bros por las tuberías y luego agarrabas monedas, estrellas. Entonces, era también súper divertido ese. Le pegabas a los cuadros. No es cierto. Pero salían todos esos anuncios en la revista de Nintendomanía. Que era la verdad... Te llamaba Intercontrol. Así es. Y pasaba... No, pasaba después de Club Nintendo. Y era Graciela Mauri la que lo protagonizó, digo, la que lo conocía. Ok. Está muy... No recuerdo, pero... Era muy divertido. Yo nada más me acuerdo de Nintendomanía. Ah, claro. Era buenísimo. Con Luis Rodríguez, que en paz descanse. Y te daba todos los trucos para pasar los niveles en los juegos de Nintendo. Y aparte te daban la historia y tenían entrevistas súper chingonas. Que era algo súper nuevo en ese entonces. Sí, claro. Tú, Ro. Bueno, yo soy tan vintage que veía a Mr. T. ¿No? ¿Se acuerdan de esa serie? Sí, claro. Y salía con... Tenía como capítulos y salía y... Hay pibes. Pero si no me equivoco, esa serie es como un spin-off de los de A-Team. Ajá. Exacto. Porque aparte de la de Mr. T, solamente salía Mr. T dando consejos como He-Man al final. Porque la serie era una caricatura. Ah, claro. Bueno, veía esa. ¿Y alguien se acuerda de Kit, el coche fantástico? El auto increíble. El auto increíble. El auto increíble. Por supuesto. Esa. Era David Hasselhoff, ¿no? Sí. David Hasselhoff. Obviamente yo sentía que tenía un kit ahí en el coche de mis papás y jugábamos. Y también veía Full House, ¿no? Ah, sí. Con los tíos. El tío, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también tenía un crush con el tío. Tío Jesse. Tío Jesse. Bien que sabemos. Tío Jesse, obviamente. Sí. Era John Stamos. John Stamos, sí. Que todavía tengo un crush con ese güey. Ha me parecido muy bien, la verdad, sí. Salió en Entourage hace poco. Bueno, en la serie. Aunque tiene el ombligo horrible, ¿eh? No me he fijado en ese ombligo. Hasta lo ha dicho. Y también veía El Príncipe del Rap. El Príncipe del Rap. Ay, claro. No. O sea, buenísimo. Ese sí, literal, llegaba a la escuela a platicarlo. Sí, porque aparte en el 7 era ver El Príncipe del Rap y después ver La Nana Fine. Ay, por supuesto. Que ahorita La Nana Fine, si saliera, sería prohibidísima con la piel de cristal que tiene la generación Z. Sí, claro. Bueno, todos los que hemos mencionado, ninguna, ¿eh? Ajá, cero. Ninguna va. Sí. Yo estaba aquí en el sí, era muy inocente. Sí. ¿Sabes cuál era buena? Una, no sé si se acuerden, la serie que se llamaba La Vida Sigue Su Curso, que salía Corky. Corky Thatcher. Yo justo iba a decir eso. O sea, yo la fecha a un amigo de la primaria, bueno, del kinder, le decimos Thatcher. Y es Thatcher para acá y Thatcher para allá. Y evidentemente es que le decían Corky Thatcher. ¡Qué manchado! Y tenemos 35 años. A mí yo me acuerdo que esta serie, bueno, primero empezaba con una canción de Los Beatles, que eso de siempre es maravilloso. Este, y segundo, a mí me marcó mucho esta serie, no tanto por Corky, sino se acuerdan del novio de la hermana que tenía sida. No. Ajá. Fue de las primeras series que trataron encima del VIH. Ajá. Ok. No me acuerdo, ¿cómo se llama? La Vida Sigue Su Curso. La Vida Sigue Su Curso. De hecho, la mamá es esta actriz famosísima. Patti Lupón. Ajá. Todo ahí intenso. O sea, es súper de Broadway y así. Sí, Patti Lupón. Hasta la prepa, pues es el guiño así de cuando la cagas, era así de, solo quería Judith. O sea. Sí, todo mundo decía cosas de esa serie, ¿eh? No para bien, que eso está mal. No sé si Patti en Clubhouse nos quiera compartir algún recuerdo vintage de alguna serie que veía, acostumbraba. Patti va a decir I Love Lucy o algo así. Ay, ya, qué grosería. Sí. Pero sí, efectivamente, yo cuando era chiquita veía otras cosas que, o sea, de hecho, ni más de mis títulos. No, está bien, voy a pasar. El día de hoy voy a pasar. Va. Bueno, pero seguramente a ti te tocó Bob Ross, como a todos nosotros. Ah, claro. Yo también veía Bob Ross. Un árbol feliz. Un árbol feliz por aquí, un río feliz por allá. Y luego lo tapaba. Pero era cabrón porque en 30 minutos que, bueno, 20 y tantos minutos que duraba su programa, hacía un óleo así súper mamón de naturaleza y decías, güey, yo lo quiero hacer. O sea, lo hacía ver tan fácil. A mí lo que me cagaba era, aquí miren estos árboles y los árboles súper chingones. Y después lo que decía David. Y miren, después le ponemos una capa de negro. Así como de, güey, me imaginaba las personas que lo estaban haciendo así, ocho mil y setecientos setenta y dos horas, y después lo vas a tapar así. Ni madres, güey. ¿Para qué voy a tapar mi lago súper chingón? Con tu negro. Aunque sea muy feliz tu negro, me parece una tragedia. Y no hemos hablado mucho de Tele Nacional, más que de Nintendomanía y todo eso. Pero hay una serie, bueno, más que un programa de televisión, perdón, que fue un hito en la historia de la televisión mexicana. Otro rollo. Pero, verlo y al día siguiente llegar a la escuela y todos platicar de, ¿viste no sé qué? ¿Viste tal, tal, tal? Es mi gusto culposo, otro rollo. Es que Adal Ramones fue de los primeros en hacer un stand-up al inicio de un programa en Televisión Nacional. Sí. Sí, la verdad. Yo ya estaba grande. Sí, ya estábamos más grandes. Sí, fue prepa y universidad, pero... Yo de chiquito veía cuna de lobos y también llegaba a platicar. Y la de las trillizas que una se hacía así y era la mala... La de Lucerito, ¿no? La de Lucerito. Ándale. Lazos de amor. Esa sí. Esa también. Pero a mí me tocó... Y la más grande... De más chiquita me tocó la de cadenas de amargura. Perdón, Pati, quería decir algo. No, cadenas de amargura es increíble, pero también las de... Las horribles de la liga. Ah, sí, las marías. Las marías. Sí, buenísimas. Claro. Uf. Había una serie en el once, que no sé si alguien la vio, se llamaba Mecánica Popular para Niños. ¿Eh? Y salía esta Elisa... Ay, la que sale en The Girl Next Door. Esta... Este que es guapísima. Ajá. Que salía en 24. Se me fue el nombre. Yo vi... Sí, yo veía ese. Yo estaba enamorado desde ahí de ella. ¿Elisa González? Era de una... Ahorita les digo... ¿Elisa... ¿Hutberg? No. A ver. No sé, pero ¿del Canal 11 te sirve el mundo de Big Man? ¡Uy! Ah, era buenísima. Esa era no solamente una serie buenísima, sino aprendías. Te aprendí. Ajá. Elisha Cuthbert. Sí. Elisha Cuthbert. La que salía en The Girl Next Door y 24. No sé si no se acuerdan de ella. Nadie lo pica. Es la hija. No somos el target. No somos el target. ¿Es la hija de Jack Bauer? Ajá, es la hija de Jack Bauer. Ah, bueno, que fácil es el target. Oigan, ¿y alguien veía a Dougie Houser? Ah, también. Ay, claro. Obvio. No me gustaba Dougie Houser. Yo veía dos programas. Lo veía con mi papá. No recuerdo muy bien. Creo que uno se llamaba Las Salas de Nanducket, que se llamaba Wins, creo, nada más en inglés. Y era así como era un pueblito que tenía aviones, pero de estos que van en el agua, que aterrizan en el agua. Estas avionetas. Que acuatizan. Que acuatizan, perdón. Se llamaban así Wins, creo que nada más se llamaban. O Las Salas de Nanducket, algo así se llamaba en español. Y había otra que se llamaba Fraser. Ah. Eso. A mí no era muy bueno. Es un clásico. Un clásico. Nunca fui muy fan, la verdad. Lo traté de ver, pero no. A mí mi papá me ponía a ver Bonanza. Ay, a mí mi papá también. Me ponían a ver Bonanza y Bob Ross. ¿Cuál era la serie de La Pradera? Algo de La Pradera. Ah, sí. The Little House on the Prairie. Sí, también esa la veía mi mamá. Se duró como años, siento que siglos. Millones. De ahí nos vamos a las series de TV de los fines de semana, que era Perdidos en el Espacio. No. No. Se me viene a me tocó. Sí. Me tampoco. También la de El Hombre Atómico. Ese no me ha gustado mucho. Ah, claro. Sí me gustaba. Mill and the Lord Man. La de Hulk también. Era buena también esa serie. Y de El Hombre Atómico se hizo un spin-off que era La Mujer Biónica. La Mujer Biónica. Ese sí la veía. Con el ruidito de... Que para simular fuerza era todo en cámara lenta, ¿no? Ajá. Pero sí también la que dice David, la de Hulk, con Lou Ferrigno como Hulk. Lou Ferrigno, ajá. Era una joya. Que aparece en Hulk, de hecho, en la película de... No me acuerdo si la de Eric Bana o la de... La de Edward Norton. Edward Norton, ajá. Que es como guardia de seguridad. Aparece de guardia de seguridad. Y también otra que era Tierra de Gigantes. Esa son... Acuerdo de ella, pero no mucho. Viejísimas. Esas son como de los setentas. Bueno, principios de los setentas. Pero nos llegaron a nosotros. Es que eso pasaba. Nos tocaban las producciones nuevas y las producciones muy viejas. No había... No había tanto contenido como ahorita. Ahorita ve Netflix, saca ocho películas al día. Prime otras ocho. Este... Claro. Sí, también a mí me tocó Cheers. Like, where everybody knows your name. Por Dallas. También estaba Dallas. Había muchas veces tipo... Hay que dejarle algo a los demás capítulos. Sí, es cierto. Estás ahí sacando todo. Y los Simpsons, ¿no? Ya cuando... O sea, estábamos chiquitos. Era de... ¿Viste el capítulo de ayer de los Simpsons? Pero era prohibida. O sea, por lo menos en mi escuela la prohibieron y les mandaban las circulares a los papás. No los dejen ver los Simpsons porque es así horrible y malos valores y etcétera. A mí nunca me la prohibieron, pero en mi escuela sí, en una escuela en la que estuve, estuve en muchas, pero en una de las escuelas que estuve, llegaron la asociación de padres de familia para que todos firmáramos una hoja de que nos comprometíamos a no ver los Simpsons. Una cosa así, me acuerdo bien, ¿cómo era esa? Obviamente yo no la firmé y los mandé la chingada, pero me acuerdo que la asociación de padres de familia nos juntó a hablar mal de los Simpsons. ¡Órale! ¡Qué locura! Y eso creo que promueve más a que lo veas. Por supuesto. Me hubieran dejado pasar, o sea... Y bueno, ya una serie muy moderna, bueno, no muy moderna, pero más moderna que amo y la he visto y cada vez que me la encuentro en la tele la veo y ya me la he echado varias veces en Prime que la pusieron, que me hicieron muy feliz. Malcom. Malcom. Malcom nomás me hace reír cabroncísimo. Yo creo que, o sea, yo la vi, nunca fui fan, 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 fan. Veía así de repente, pues la dejaba y ya como de fondo, pero nunca fui. Y creo que le tengo que dar como otra oportunidad. Está en Prime, déle otra oportunidad. Y he escuchado muy buenos comentarios y trae muy buenos chistes y tal, entonces... Además que, pues bueno, el papá de Malcom, pues es... Digo, es Walter White. Exacto, ¿no? Pues muy bien. Oigan. Ya está viendo. Ya para terminar, yo tengo dos. Buffy, que también me veía de chiquito. Claro. Buffy y la caza vampiros. Y también, obviamente, Dozen's Creek. Ok. No, no, no fui fan. Pero yo era más adolescente, Dozen's Creek. Buffy sí, pero... Pero no estábamos chiquitos. Yo sí estaba chiquitito, ¿no? Fue en los noventas, Buffy. Yo estaba muy chiquito, mano. Ya no estábamos tan pequeños. Ya nos tocó adolescente. ¿Te acuerdas de Harry y los Henderson? Ay, claro. Que agotan un big cup. Está del pie grande. Ajá. Me suena, me suena. Wow. Que la animatrónica era buenísimo. Se veía súper real. Bueno, en aquella época, ahorita ya no se tendría que verlo otra vez. Pues muy bien. Pues ya pudimos ver qué tan vintage somos. Ya salieron a flote los años. Y pues, digo, muchas gracias por venir. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine. También pueden escuchar este y otro episodio de Qué tan vintage eres en tu plataforma favorita de podcast. Y pues aquí en YouTube, donde inició todo, ayúdenos a que esto siga, suscribirte, darle pulgar arriba y picarle a la campanita que nos va a seguir ayudando para seguir produciendo estos episodios. Muchas gracias a Ale, a David, a Rom, a Vic por revelarnos su edad y comentar estos recuerdos, agilizar un poco la memoria que no nos dé Alzheimer. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden que estos Qué tan Vintage eres salen todos los domingos a las 12 del día. Y pues bueno, ya estamos. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Bye. 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 Gracias.